Bajo efecto el humo tranquilizante que me tiene medicado Doble vaso blanco con link camino de lado Los lentes oscuros para los ojos tumbados No me olvido de dónde es que yo vengo y cuánto hayamos batallado Pa' salir adelante que trabajo es marcallado Siempre mente positiva, nada me ha tumbado Y así suena su compita Diego Moya, jálese carnal Traigo un equipo en activo ahora si preguntan por mi nombre en acá y estoy el bueno Y si anda buscando brillo en el cuello lo traemos Quieren superarme pero en la cima yo me encuentro Y el humo saliendo de la plumita de wax Y la xlicona bien pendiente aquí está Y es que boca nos gustó callar Y los hilates en mi cuello aholarán Y así suena bien el récord viejones Bajo efecto el humo tranquilizante que me tiene medicado Doble vaso blanco con link camino de lado Los lentes oscuros para los ojos tumbados No me olvido de dónde es que yo vengo y cuánto hayamos batallado Pa' salir adelante hay que trabajar callado Siempre mente positiva, nada me ha tumbado No me olvido de dónde es que yo vengo y cuánto hayamos batallado